Hola a todos, soy Miguel Gómez de New Ski, el Poco F5 es uno de los mejores teléfonos del año. Yo entiendo que decir esto de un producto de Xiaomi es algo arriesgado, pero después de haberlo probado, estoy confiante. Para empezar, este teléfono cuesta 429 euros de forma oficial, pero en Aliexpress ya lo he visto por 370 o hasta 350 euros y en eBay por 329. Por lo que es una cuestión de tiempo hasta que bajaste a los 350 de forma habitual y por ese precio es muy bueno. La segunda razón de mi entusiasmo está en su nuevo procesador, el Snapdragon 7 Plus Generación 2. Y este es uno de los únicos teléfonos que lo llevan. Al contrario de los procesadores que vimos en el Redmi Note 12 Pro o hasta el Galaxy A54, este procesador simplemente los destruye en lo que toca Benchmarks. En juegos como Genshin Impact tampoco tiene cualquier problema y al contrario de generaciones pasadas, este no se calienta tanto. Y como puedes ver aquí, no sufre un throttling exagerado, aunque en algunas circunstancias lo puede hacer. Este es un procesador súper potente y que literalmente compite con los de última generación de Qualcomm. Y si no me crees, basta con ver este speed test que suelo hacer abriendo aplicaciones versus el F5 Pro que lleva el Snapdragon 8 Plus Generación 1 y en el que el F5 le ganó en la primera vuelta. Este procesador es tan bueno que no he notado ninguna diferencia viniendo del Poco F5 Pro. Y en términos energéticos, pues me ha dado el mejor resultado que he tenido este año. Así que el Poco F5 ha cumplido la promesa de la empresa en darnos un buen rendimiento a un precio bastante competitivo. Sabes, como el Poco F1 o el Poco F3. Pero aún así hay algunas cositas que no son perfectas y deberías conocer. Tal como lo es el patrocinador de este vídeo. UPDF es una herramienta muy completa que podrás descargar gratis en móviles y ordenadores, permitiéndote editar todos tus documentos PDFs a otro nivel. Con su fusión OCR que reconoce todo tipo de texto, podrás editar fácilmente cada elemento que quieras. Modificar o añadir imágenes, hacer anotaciones y comentarios, organizar tus documentos, protegerlos con una contraseña y hasta poder convertirlos a otros formatos que necesites. Si sueles trabajar mucho con PDFs, deberías echarle un vistazo a su versión Pro que podrás conseguir por 65% menos por tiempo limitado con el enlace que dejaré en la descripción. Hasta ahora tan solo he hablado del rendimiento y del precio del Poco F5, pero hay otras cosas que me gustaría mostrarte. En primer lugar, su sensor de proximidad funciona, lo que es una victoria para Xiaomi. Luego tenemos un jack de audio, así como un lector de huellas lateral, que es muy rápido, aunque no tenemos un slot para tarjetas micro SD ni tampoco resistencia al agua o carga inalámbrica como su hermano mayor. Lo que sí tenemos es una carga súper rápida de hasta 67 vatios por cable con el cargador que viene en la caja. En la caja también verás una funda transparente que querrás usar al principio, pero no porque el teléfono sea resbaladizo, sino porque se ensucia con mucha facilidad. A mí personalmente no me termina de gustar este color negro y me arrepiento de no haber comprado su versión azul, pero aún así creo que es un teléfono cómodo de usar en la mano. Otro aspecto interesante de este teléfono es su pantalla AMOLED que puede no ser la más brillante y en baja luminosidad he visto tintes verdes, pero en general diría que está a la altura por este precio. Sus dos altavoces también son igual de potentes, tanto que si toco la parte superior del teléfono consigo sentir las vibraciones del audio. Hasta aquí habrás visto que es un teléfono equilibrado que ha solventado el problema del sensor de proximidad y aunque su pantalla no sea la mejor, pues por 350 o 400 euros yo creo que da la talla. Pero hay dos cosas que no me terminan de gustar. La primera es MIUI, que no ha evolucionado nada en los últimos tiempos y con actualizaciones pues nunca sabes lo que ocurrirá. El teléfono también viene plagado de aplicaciones basura que tendrás que desinstalar, así como anuncios en algunas aplicaciones del sistema. Y lo segundo que te debes percatar es en relación a sus cámaras. Y es que lamentablemente no me terminan de convencer los resultados con el sensor principal pues están bien, pero en muchas situaciones su enfoque es lento o simplemente le falta definición. Su sensor de ultra gran angular es aún peor en este sentido y el sensor para selfies también con colores apagados y baja definición. Ya cuando pasamos al modo vídeo podemos ver como su estabilización es mejor que la del Redmi Note 12 Pro, pero lo mismo no puedo decir en relación a sus colores. Quizás estoy algo mimado con las cámaras del Pixel o el Galaxy A54, pero el Poco F5 no me ha emocionado. Así que tocará esperar por alguna buena versión del AGCAM para este procesador, ya que las que he probado hasta ahora no me parecen estar muy bien optimizadas. Dicho todo esto, creo que el Poco F5 es la verdadera evolución del Poco F3. Nos da un conjunto de especificaciones bastante equilibradas, así como un procesador bastante potente. Sabes, pues como todos los pocos deberían hacer. Su gran aspecto negativo está en el sistema y en las cámaras, dos cosas que con el futuro pueden mejorar, ya sea gracias a Xiaomi o gracias a desarrolladores. Pero si esto es lo más importante para ti, píllate un Pixel 7a que te dará mejores resultados. Aún así, por 350 euros, creo que este teléfono es genial y te durará para dos, tres o hasta cuatro años sin cualquier problema. Siempre y cuando pues Xiaomi no la cague con alguna actualización. Y aunque lo haga, siempre lo puedes instalar un error. Pero bueno, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Chao, chao.